Hoy vuelvo a sentir tus ojos sobre mi pasado Y es como una nube repentina pero eterna Eres un infierno donde corre brisa fresca Y esa tentación que dice que aún te amo Yo nunca he podido controlar mi sentimiento Y hoy soy el licor que se escapó de una botella Disfrase de canto, uno más de mi silencio Para decirte Que se me ahoga la vida si tú Tienes otro amor y no vas a volver Aún tengo tu nombre sembrado en mi piel Entonces si puedes volver junto a mí Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esta pasión Yo pensé que había se olvidado el ayer Yo cuando pensaba afuera Ya me ves, ya me ves Oye, Jeppi Tócale con sentimiento Oye, José Saludame a Juli y la princesa Eres simplemente el lado bello de mi vida Eres la esperanza que le queda a mi esperanza Cuanto dieras por hacerte mía, vida mía Y que tal tristeza se convierte en alegría Es tan evidente Es tan evidente que te sigo amando tanto Que me falta poco para entregarme a tus labios Que tiemblan mis manos cada vez que estás tan cerca Y que te extraño Que se me ahoga la vida también Si descubro que amas a otra mujer ¿Cómo crees que voy a besar otra piel? Entonces abraza mi bello junto a mí Yo nunca pude olvidarme de ti Puedes perdonarme si un día te fallé Estás perdonado por mi corazón Y entonces acompáñame en mi canción Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero más que ayer Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero más que ayer Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero más que ayer Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero Igual que ayer